¿Debería el español, idioma que se habla en 21 países, buscar otro nombre? Es el debate que se abrió durante el IX Congreso Internacional de la Lengua, celebrado en Cádiz, España, donde el escritor argentino Martín Caparrós sugirió denominarlo Ñamericano. Tal aseveración fue tachada como de ocurrencia por parte de la Real Academia Española, argumentando que no debería existir un debate sobre el nombre de una lengua que hablan casi 500 millones de personas en el mundo. En Puebla, respaldan los argumentos de la RAE. Yo digo que está mal. Digo, a mi perspectiva, pues pienso que se debe dejar lo que ya está, ¿no? Digo, no mover nada. Bueno, a mí se me hace un poco confuso porque si me dicen americano, pensaría en otro lugar que no sea el lenguaje de español. Se me haría muy confuso y la verdad me siento más cómodo diciéndole español o castellano. Al debate se sumó el escritor mexicano Juan Villoro, quien también consideró necesario modificar el nombre. Propuso debería llamarse hispanoamericano. Yo lo conozco prácticamente como español, siempre lo he conocido así, es lo que hablamos aquí en México y no me parecería buena la idea de cambiarlo a otro nombre, principalmente porque ya estamos muy adaptados y muy acostumbrados, además por sus orígenes, obviamente de España, nos colonizaron, adoptamos el idioma, no me parecería correcto cambiarlo. En total, 21 naciones usan oficialmente el idioma, cada una con su propio acento y adaptaciones, entre los que destacan Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Nicaragua y, por supuesto, México. El inglés es en 2023 el más hablado a nivel mundial, con más de 1.400 millones de habitantes. Le sigue el chino, el hindi y, en cuarta posición, el español. Con imágenes de Aurelio Martínez, para Zed Noticias, Adán Morales.